Bienvenidos a los tutoriales del Centro de Negocios Inmunotech. Hoy te mostraremos Conoce tu centro de negocios. A continuación, te mostraremos las ventajas que tienes en tu centro de negocios. ¡Comencemos! Ingresa a nuestro sitio web www.inmunotech.com Ahora, dirígete a la parte superior derecha en Iniciar Sesión y da clic. Coloca tu usuario, contraseña y, posteriormente, da clic en Iniciar Sesión. Una ventana emergente aparecerá para confirmar que estás ingresando al centro de negocios. Da clic en Aceptar. Si no has aceptado términos y condiciones, es momento de hacerlo. Serás dirigido a la página de inicio de tu centro de negocios. Desplázate hacia la parte superior izquierda de la página de inicio. Haz clic en la bandera que aparece para cambiar al país en donde quieras navegar. Ahora, conoceremos las diferentes pestañas que encontrarás en el centro de negocios. En la parte superior derecha, visualizarás el nombre asociado al centro de negocios. Da clic en Cambiar Ajustes. ¿Dónde podrás modificar? La foto de perfil en la opción Avatar. Nombre de usuario. La contraseña de ingreso. Correo electrónico. Números de teléfono. Direcciones de envío únicamente. Tarjetas para pago de pedidos. Preferencias de comunicación. Información del sitio web replicado. ¿Qué más encontrarás? La pestaña Comisiones. En donde se podrá consultar todo lo relacionado con... Comisiones. Avances de rango. Volúmenes. Comisiones. Se reflejará el total de las comisiones ganadas en el mes o el histórico. Dando clic en la flecha desplegable y seleccionando el periodo. Avance de rango. Se encuentra toda la información que necesitas sobre el avance de rango y los requerimientos para cumplir con el mismo. Volúmenes. El total de los puntos realizados personal y grupalmente. En el menú, se encuentra la pestaña Organización. En donde podrás consultar los avances de rango y la actividad de toda tu red. Revisemos cada una de las opciones del submenú. Progreso del bono por clientes. Para los países donde aplique. Aquí, encontrarás el listado de los clientes de los cuales has ganado el bono de clientes y el porcentaje. Equipo inscrito personalmente. Consolidado de quienes han sido las personas que tú has patrocinado personalmente. Próximos ascensos de rango. Encontrarás toda la información de tus consultores próximos a ascender al siguiente rango. Rangos de línea descendente. En este reporte, puedes consultar la cantidad de consultores que tienes en los diferentes rangos en línea descendente. Pedidos en línea descendente. Este reporte muestra los pedidos de tu línea descendente. Pedidos pendientes en línea descendente. Reporte que muestra los pedidos que aún no han pagado los consultores de tu línea descendente. Autoenvío de línea descendente. Muestra los autoenvíos de tus clientes y consultores independientes. Nueva lista de consultores independientes. Se encuentran las inscripciones de los nuevos consultores independientes de tu red. Nueva lista de clientes. Te servirá para saber quiénes son los clientes preferenciales que existen en tu red y su información. Lista de actividad reciente. Este espacio está diseñado para que puedas visualizar toda la actividad que ha realizado recientemente tu red desde tu primer mes de inscripción. Informe de ventas de producto. Muestra todo lo que tu red ha comprado, la cantidad de producto y herramientas de venta. Cliente de autoenvío. El listado de clientes que tienen activo una orden de autoenvío. Informe de línea descendente. En este menú, podrás generar un informe de vista rápida y exportarla a Excel. Visor de árbol uninivel. Este menú te servirá para poder visualizar cómo está conformada tu organización y realizar la colocación de un nuevo ingreso. Visor de árbol. Es otra opción para visualizar toda tu organización. Grupo de acción Reto platas. Listado donde podrás visualizar las personas de tu organización que están cerca de alcanzar el rango plata. En la siguiente pestaña Nuevo registro, podrás realizar la inscripción de tus nuevos consultores o clientes. A continuación, encontraremos la pestaña Pedidos. En este menú, puedes realizar los siguientes procesos. Nuevo pedido. En donde vas a poder realizar tus compras directamente. Configurar pedido de autoenvío. Activar tus órdenes de autoenvío mes con mes, por lo cual, no es posible hacerlo para una orden del mes en curso. Usualmente se utiliza el pago con tarjeta de crédito. Esto porque en países como México, tienen la opción de Hyper Wallet, y en el caso de Colombia, aceptan tarjetas prepago. Crear pedido para línea descendente. En esta opción, podrás realizar pedidos de tus consultores en línea descendente. Historial de pedidos personales. Revisar los pedidos que has realizado desde tu primer mes de inscripción. Mi carrito. Es el listado de las compras que has realizado y puedes ir a pagarlas. Es importante que como consultor independiente, utilices todo el material de acompañamiento que hemos desarrollado. Para ello, encontrarás la pestaña Recursos. En este menú, podrás descargar las herramientas y material oficial que te ofrece Inmunotech en la opción Biblioteca de Recursos. Tendrás la opción de filtrar el contenido que desees, ver por el idioma o palabras clave. También te permitirá conseguir la información clave de los otros países, simplemente cambiando en la opción ubicada en la parte izquierda de la barra de menú, donde menciona Ver Recursos para. Para seguir el camino, ubicarás nuestra herramienta Camino al Éxito, que es la información que requieres para alcanzar la primera meta, plata. También tendrás la opción de descargar tus certificados de los rangos que has alcanzado, acompañado con la firma de nuestro CEO, Mauricio Domenzain. En la siguiente pestaña, Eventos, podrás visualizar Calendario de negocios, Suscripciones, Informe de progreso del viaje La Vida Inmunotech, Informe de progreso Viaje de Elite Club. ¿Quieres saber más sobre las novedades que te tiene Inmunotech? Ingresa a la pestaña Noticias de la Compañía. Recuerda que únicamente en México está habilitada la opción Inmunotech Pay, la cual lo asocia a la plataforma Hyper Wallet correspondiente al pago de tus comisiones. ¡Felicitaciones por haber culminado este tutorial! Ahora ya conoces todas las ventajas que te ofrece tu centro de negocios. Recuerda estos sencillos pasos para volverte un experto. Úsalo. Practica. Entrena.